La razón de ser de este seminario que ha organizado la Universidad de Lima pasa por traer las novedades procesales, las reformas de los códigos procesales penales y no penales, la visión que se tiene de un derecho procesal de cara al siglo XXI y en qué podríamos las comunidades de Latinoamérica mejorar nuestros sistemas de procesamiento y juzgamiento que no merecen precisamente la conformidad de los justiciables. Cuando nosotros podemos ver lo que sucede a nivel integral, podemos hacer diagnósticos, podemos tener propuestas de cambio, podemos llevar a una justicia que nuestra sociedad necesita que funcione, que funcione efectivamente, que funcione en un sistema republicano y que funcione con el respeto a las garantías de los ciudadanos. Nos hemos reunido para desarrollar un importante seminario internacional y vamos a hablar de lo que nos apasiona, el proceso. Quiero agradecer a los profesores y académicos que nos visitan de todos los ámbitos del Perú y también del extranjero. Siempre para los alumnos poder escuchar a profesores, sean ellos de la casa o fuera de la casa, permiten visualizar cómo los problemas se presentan, cómo los problemas en otros países se solucionan. La interrelación intergeneracional con profesores exteriores ayuda muy mucho para que el propio alumno descubra lo que sabe o lo que ignora respecto a las cuestiones que son presentadas en un congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!